Un día épico, conoce el nuevo Galaxy en el evento UnPacket 2021. El evento global más importante del año para la firma surcoreana se realizará el 14 de enero a las 11 am hora boliviana. La compañía presentará oficialmente tecnología que revolucionará la industria en los próximos meses. Samsung Electronics presentará, a través de un evento digital, el nuevo Galaxy y el ecosistema 2021. Además, obtendrán información sobre las nuevas experiencias creadas para hacer que tu día a día sea épico. El 2020, la tecnología móvil dio un gran salto y llegó a ocupar un lugar muy importante en la vida de cada usuario que utilizó sus smartphones, no sólo para el entretenimiento, sino también para cumplir sus responsabilidades de trabajo y educación. La relevancia que cobró la tecnología desde el inicio de la pandemia, trajo consigo la necesidad de equipos potentes que puedan transformar la cotidianidad en experiencias innovadoras y extraordinarias, comenta Carolina Zamora, gerente nacional de marketing de Samsung Olivia. Pensando en las necesidades de los usuarios, Samsung ha preparado grandes sorpresas para develar en este primer lanzamiento del año, por lo que invitamos a los amantes de la marca a conectarse al esperado evento este jueves 14 de enero a las 11 am en www.samsung.com. Dada la contingencia sanitaria por la que aún el mundo está atravesando, y tal como ocurrió con el último un paquete de agosto 2020, este lanzamiento también será en formato 100% virtual. ¿Cómo conectarse? Como es habitual, el evento será transmitido a través de las diversas plataformas digitales de Samsung, entre ellas su página web y el canal oficial de YouTube del mismo nombre. Además, entre los canales locales los medios tecnológicos Technobit, Rincón Tecnológico, Detruetech y Technoolic harán la transmisión en directo. Los usuarios podrán ver el streaming en vivo, ingresando a cualquiera de los links anunciados. Los invitamos a no perderse del evento tecnológico del año, finaliza Zamora. ¡Suscríbete al canal!